Le invito a todos a escucharlo un ritmo nuevo y sabrosito este es el guaguanco bonito ni escandaloso ni violento tiene un sabor muy dulcecito se llama el guaguanco bonito es diferente pero hay sabor cuando lo oiga verás que es mejor le invito a todos a escucharlo un ritmo nuevo y sabrosito este es el guaguanco bonito guaguanco guaguanco ay que bonito, que bonito, que bonito el bonito guaguanco sonerito, buena tu bongo guaguanco guaguanco con la tumba, con la tumba, con la tumba y el güero era bonito guaguanco el cencerro con el bongo guaguanco guaguanco ololololala olelelala era bonito guaguanco para ti, para ti, para ti nena linda nada más guaguanco guaguanco para que no gocen todito era bonito guaguanco bailando, bailando el guaguanco que mira choron gongo baile el guaguanco el bonito guaguanco sonerito, sonerito bonito bonito guaguanco guaguanco bailen, bailen el guaguanco el bonito guaguanco que mira 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 mira, mira mira Y dice... Guaguanco, guaguanco El bonito guaguanco 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 Guaguanco, guaguanco Guaguanco Gracias. Gracias.